¿Jugamos juntas? ¿Y por qué? Me aseguraré de que ganemos. Hay que jugar. Quien lance una canica más cerca de ese muro es la ganadora. ¿Pero qué haces? Yo perdí. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú tienes una razón para salir. ¿Yo no? ¡Kang Zedjok! Por jugar conmigo, te agradeceré siempre.